¡Vamos! 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 No es a mí, a quien debes amar, no es a mí Te agradezco el amor, pero no podemos escuchar Por favor, no recuerdo querida de él No sabría volver a querer y te haría llorar Tú no eres la mía, a quien debes amar, no es a mí Y en otro lugar, no es a mí, a quien debes amar, no es a mí No es a mí, a quien el amor se acabó, a quien principio da dolor Solo pido dolor que ofrece a ti No es a mí, a quien debes amar, no es a mí No es a mí, a quien debes amar, no es a mí 아니면, no es a mí, a quien debes amar, no es a mí Tú no eres la verdad, tú no es a mí Yo no ac 때도 bien, tú no es a mí ¡Gracias!